Levantar informes técnicos sobre la capacidad resolutiva de prestación de servicios de salud, conocer el número de personas contagiadas, toma de muestras y otros aspectos inherentes a la pandemia en el Cantón Luja, fue el objetivo de la reunión de trabajo de manera virtual que se cumplió este viernes por parte de los miembros que integran la Mesa Técnica de Salud. La capacidad de respuesta en cuanto a número de camas, dentro de la atención general para pacientes moderados o severos y los críticos sobre todo, el área de cuidados intensivos para cuántos pacientes pueden atenderse y eso compararlo con la productividad o con el número de casos que se están produciendo. El Ministerio de Salud informó que actualmente únicamente se están realizando las muestras de diagnóstico PSR, las mismas que son enviadas a la ciudad de Cuenca. Porque el único laboratorio que está realizando es el INSS y de Cuenca, las mismas y nosotros tenemos el resultado en unos tres días, cuatro días aproximadamente. Pero no se quede el paciente desprotegido, el paciente está asesorado por nuestro personal de salud en su propio domicilio para que aplique las prendas de su posición. En este momento también lo está realizando la Clínica Santa Isabel, en este momento también lo está realizando los diagnósticos de la Clínica de la Universidad Particular de Loja. En próximos días también los exámenes de diagnóstico los que va a hacer la Universidad Nacional de Loja. La información que emite la Comisión Técnica, presidida fundamentalmente por el Ministerio de Salud Pública, Empresas Privadas de Salud y la Academia, permitirá al Cuey Cantonal tomar las mejores decisiones con respecto a la evolución de la pandemia. Esto va a servir de base para que el Cuey Cantonal pueda tomar este tipo de decisiones, si se pasa a otra fase o no, si se desciende en este semáforo o seguimos en semáforo. Además también permitirá determinar lo planteado por el Cuey Nacional en cuanto al cambio de color de semáforo de forma oportuna y segura.